El Día de Acción de Gracias es quizás la tradición más importante que reúne a familiares y amigos cada año en los Estados Unidos independientemente de antecedentes culturales y religiones. Si bien muchas culturas han celebrado el final de la temporada de cosecha de diferentes maneras a lo largo de siglos e incluso milenios, y aun cuando algunas de estas celebraciones implican demostraciones de gratitud, hay dos países en particular que usan el mismo nombre de Acción de Gracias para esta celebración especialmente importante de fin de temporada de cosecha. Canadá y los Estados Unidos de América. ¿Estas dos celebraciones son iguales? ¿Se celebran al mismo tiempo? ¿Ambas tradiciones se originaron el mismo año y por la misma razón? Este video es parte de la serie Versus en español, donde comparamos y contrastamos conceptos, ideas y prácticamente cualquier cosa que parece similar una a la otra de alguna manera. Versus es una palabra en latín que significa contra o frente a, pero en este caso no la usamos como en confrontación. Aquí la usamos para encontrar lo que tienen en común las cosas que comparamos y también para identificar sus diferencias en contraste. En esta ocasión, comparamos y contrastamos dos tradiciones que aparentemente son casi lo mismo, pero ¿en realidad lo son? Vamos a identificar lo que ambas tradiciones tradiciones tienen en común. Eso es comparar. Ambas tradiciones tienen el mismo nombre, Acción de Gracias, y en algún momento coincidieron en el propósito principal que era dar gracias a Dios por los buenos cultivos y las abundantes cosechas. Las familias y amigos se reúnen para un festín y muchos ven partidos de fútbol americano, en Canadá ven la Liga Canadiense de Fútbol y en los Estados Unidos la Liga Nacional de Fútbol y los partidos del Día del Pavo en las escuelas secundarias o preparatorias, llamados Turkey Bowl. Hay un desfile el Día de Acción de Gracias en ambos países. Sin embargo, el canadiense no es tan grande como el estadounidense y el enfoque es ligeramente diferente. Ambas cenas de acción de gracias incluyen pavo y tarta o pie de calabaza, pero veremos algunas diferencias en el menú y los ingredientes cuando contrastemos en el siguiente segmento. Antes de proceder a identificar las diferencias entre el Día de Acción de Gracias en Canadá y en los Estados Unidos, señalemos que los muchos pueblos indígenas que habitaban lo que ahora conocemos como América del Norte ya habían estado demostrando gratitud de diferentes maneras y por varias razones mucho antes que los europeos llegaran a sus tierras. Por lo tanto, la idea del Día de Acción de Gracias como celebración se deriva de la experiencia de supervivencia de los europeos en los territorios que ahora conocemos como Canadá y los Estados Unidos de América. Identifiquemos ahora las diferencias entre las formas en que los canadienses y los estadounidenses celebran el Día de Acción de Gracias. Eso es contrastar. Canadá celebra el Día de Acción de Gracias el segundo lunes de octubre, lo que significa que tienen un fin de semana de tres días. Por otro lado, Estados Unidos celebra el Día de Acción de Gracias el cuarto jueves de noviembre. En Canadá, el Día de Acción de Gracias es opcional en algunas regiones, por lo que algunas personas no tienen el día libre. En los Estados Unidos, muchos negocios cierran o abren solo mediodía el Día de Acción de Gracias, y esto se observa en todo el país. Por lo tanto, mucha gente en los Estados Unidos tiene libre el jueves y el viernes, y algunas incluso se toman libre toda la semana. Los canadienses consideran que su primera celebración de Acción de Gracias se celebró en 1578, cuando el explorador inglés Sir Martin Frobisher y su tripulación se reunieron para dar gracias a Dios por llegar sanos y salvos al nuevo mundo en la ahora región ártica canadiense llamada Nonavut. Lo celebraron con una comida que incluía carne de res salada, galletas y guisantes o chícharos blandos. En los siglos siguientes, los colonos franceses y escoceses siguieron una tradición de fin de cosecha para agradecer a Dios por las cosechas exitosas y abundantes. 43 años después de la celebración en Nonavut, en octubre de 1621, hubo una fiesta de tres días entre el pueblo Guampanoag y los peregrinos europeos en el asentamiento de Plymouth, en lo que ahora conocemos como Massachusetts, para dar gracias a Dios por una cosecha abundante. Los peregrinos también estaban agradecidos con el pueblo Guampanoag por enseñarles a cultivar con éxito y pescar en sus regiones. Esto es lo que los estadounidenses consideran como su primera celebración de acción de gracias. El día de acción de gracias se convirtió en una tradición popular y formalizada en Canadá el 6 de noviembre de 1879, pero no se estableció un día específico para celebrarlo hasta que el gobernador general de Canadá, Vincent Massey, la proclamó como una celebración nacional oficial el 31 de enero de 1957, estableciendo el segundo lunes de octubre como el día oficial de acción de gracias para alinearlo con el final de la temporada de cosecha antes de que comiencen las heladas temperaturas en esas latitudes. En los Estados Unidos, los presidentes George Washington y James Madison ya habían hecho proclamaciones de acción de gracias pidiendo a la población dedicar días melancólicos de oración, pero no tuvieron éxito. El presidente Abraham Lincoln también proclamó el 3 de octubre de 1863 que el último jueves de noviembre debería ser un día nacional de acción de gracias como un intento de calmar la tensión durante la guerra civil, pero el país estaba en tanto conflicto que la idea no se solidificó. No fue sino hasta el 26 de diciembre de 1941 cuando el presidente Franklin Delano Roosevelt firmó un proyecto de ley que marcaba el cuarto jueves de noviembre como fiesta nacional para el día de acción de gracias. Hay un desfile de acción de gracias en Canadá organizado por la empresa Kitchener Waterloo, pero se centra principalmente en el Oktoberfest que celebra la herencia cultural e identidad alemanas. El desfile de acción de gracias de Macy's en la ciudad de Nueva York incluye globos gigantescos con íconos típicos de acción de gracias como pavos y peregrinos con sombreros y hebillas negras, pero el objetivo principal es comenzar oficialmente la temporada de compras de fiestas decembrinas que incluye personajes de películas populares e incluso a Santa Claus. Hablando de compras, el viernes después del día de acción de gracias en los Estados Unidos se llama Black Friday o Viernes Negro, que hace referencia a las ofertas especiales para ayudar a las empresas a mejorar sus ventas y mantenerse fuera de los números rojos. Es como el buen fin en México. Dada la popularidad de las compras en línea hoy en día, el lunes siguiente también está lleno de ofertas especiales para los compradores en línea y se llama Cyber Monday. Canadá no está muy metido en esta juerga de compras, aunque poco a poco esta tradición se está volviendo más popular y más empresas canadienses están imitando esta tendencia cada año. Hay algunas diferencias en las opciones de comida para la fiesta de acción de gracias entre Canadá y los Estados Unidos. El pie o tarta de calabaza canadiense tiene generosas cantidades de jengibre, nuez moscada, clavo de olor y canela, lo que lo hace bastante aromático. Además, las regiones de las praderas canadienses prefieren el pie o tarta de manzana. El pie de calabaza en los Estados Unidos es más dulce y está hecho con atillas. El relleno para el pavo en Canadá está hecho con arroz y pan rallado, mientras que el de los Estados Unidos es a base de pan de elote o maíz. Algunas versiones en los estados de Nueva Inglaterra también incluyen ostiones. Hay algunas otras preferencias de comida en las diferentes regiones de Canadá. Por ejemplo, en Terranova la gente come carne curada de res, verduras de raíz y pudín de chícharos o guisantes. En Ontario, las tartas de mantequilla son el postre típico. En general, los canadienses hacen panecillos de trigo, mientras que el pan de elote o maíz es el alimento típico en los Estados Unidos. Mientras que el día de acción de gracias en Canadá es en lunes, las familias deciden cuándo celebrar su fiesta durante el fin de semana. En los Estados Unidos, la fiesta de acción de gracias es siempre en jueves. Esto da más días para seguir disfrutando de las sobras y recuperarse del coma digestivo. Últimadamente, el día de acción de gracias en Canadá no es tan importante como el día de acción de gracias en los Estados Unidos. Sin embargo, estas tradiciones deberían servir como recordatorios para que estemos agradecidos por lo que tenemos, especialmente antes de la típica comilón anual. Ya está, hemos comparado y contrastado el día de acción de gracias en Canadá y en los Estados Unidos. Si crees que esta ha sido una buena exploración de esto versus lo otro, por favor dale click al pulgar y suscríbete a Usky Vision. Es gratis. Comparte este video en tus redes sociales, revisa las otras secciones y en los comentarios dinos qué más te gustaría ver en Usky Vision. Muchas gracias.